Sí, mis vagatelas, de nada servirán. Ven a tomar una buena taza de té, querida. Estoy segura que todo saldrá bien. Para Maléfica una hoguera no será obstáculo. Claro que no, pero ¿qué haremos? Pues tal vez si pudiéramos hacerla entrar en razón. En razón, Maléfica. Bueno, no ha de ser del todo mala. No, claro que no es. Me daría tanto gusto convertirla en un saco barbicón. No, querida, no está bien que digas esas cosas. Además, eso no podría ser. Nuestros poderes no son para hacer el mal. Solo son para hacer el bien y traer felicidad y alegría. Pues a mí eso me haría muy feliz. Debe de haber otra manera. ¡Maléfica! ¿De veras? ¿Cuál es, Flora? ¡Huya! Recuerden que las paredes tienen oídos. ¡Síganme! La convertiré en flor. ¿A Maléfica? ¡Ay, no! ¡La princesa! ¡Oh, sí! ¡Sería una preciosa flor! ¿No lo ves? ¡Una flor no puede pinchar sin verlo! ¡Es que no tiene, ¿verdad? ¡Claro que no! Estaría completamente cedida. Sí, hasta que Maléfica enviara una nevada. ¡Sí! ¡Ay, no! Recuerda que siempre arruina tus más bellas flores. Tienes razón. Y es precisamente eso lo que esperará que hagamos. ¡Oh! ¿Qué será lo que es el escape a esa? ¡Se las sabe todas! Te equivocas, querida. Maléfica no sabe nada del amor, ni de la caridad, ni de la bondad, ni de la satisfacción de hacer bien a otros. A veces pienso que no es muy feliz. ¡Eso es! ¡Está claro! Como eso es de lo único que ella no entiende, no podría esperarlo. Vamos, vamos. Tenemos que planearlo cuidadosamente. Sí, la cabaña del reinador, la que está abandonada, desde luego. El rey y la reina se ofendrán, pero cuando les expliquemos que no hay otra alternativa... ¿Explicar qué? De cómo tres bondadosas campesinas van a criar a una huertanita en medio de la selva. ¡Oh! ¡Qué almas tan caritativas! ¿Y quiénes son ellas? Den la vuelta. ¡Oh! ¡Oh! Pero... Si somos nosotras. Las campesinas, nosotras. Ajá. ¿Y cuidaremos del bebé? ¿Por qué, no? ¡Oh! ¡Me encantaría! Bueno, sí, sí, pero tendremos que alimentarla y... Y bañarla, y vestirla, y arrullarla para que duerma. Sería delicioso. No, ¿sabes crees que podremos? Si los humanos pueden, nosotras también. Además, tenemos nuestra magia que nos ayudará. Eso sí. No, 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 nada de magia. Guardaré las varitas de virtud ahora mismo. Ah, y mejor nos deshacemos de las salas también. ¿Y viviremos como simples mortales durante dieciséis años? Ajá. Ay, espera. No, no sabemos hacerlo. Nunca hemos hecho nada sin la ayuda de la magia. Es precisamente por eso que Maletica nos sospechará. ¿Y quién cocinará? Ah, ya lo veremos. Yo cuidaé en el bimé. Dame esa vara, querida. Vamos ahora a decírselo a sus majestades enseguida. ¡No, no! Y así el rey y la reina vieron con profunda pena como su más preciado tesoro desaparecía en las tinieblas de la noche. ¡No, no!